Y le copio la banana, el orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana Esta vez el orangután, meciéndose en una rama, esta vez el orangután, meciéndose en una rama Y llegó la orangutana, y le copio la banana, y llegó la orangutana, y le copio la banana, el orangután, y la orangutana ¡Suscríbete al canal!